¡Vamos! ¡Vamos, que no se vea! ¡Qué tal o qué? ¡Tenemos que irá! ¡Atacále la cabeza! ¡Atacále la cabeza! ¡Vamos, que no se vea! ¡Tenemos que irá! ¡Dale, que no se vea! ¡Dale, que no se vea! ¡Vamos, que no se vea! ¡Vamos, que no se vea! Atacale, atacále al culo. Atacale la cabeza. ¡Vamos, que no se vea! ¡Atacále el far ведer! ¡Atacále fuerte! ¡Gol! ¡Gol! ¡Suscríbete al canal!